¿Qué estamos en el 2005 ya? Mirá Pepe, te acaban de salvar Dardo y María Elena. Qué alegría, la única vez que no los odio. Casados con hijos, llega el Teatro Grand Ress. Estreno el 5 de enero. Entradas ya disponibles en Ticketek. Clientes BBVA, tres cuotas, sin interés. En la previa, ellos son los primeros que se divierten. Me voy a poner una flor en la cabeza, porque estoy muy insulsa. Estoy como beige. No, a ver. No, no. ¿Puedes poner una florcita acá? No, no. Digan algo. Te queda linda la florcita, flor. Viste que mejor levanta, levanta. Sí, levanta, levanta. Veo nublado, ahí veo nublado. Yo también veo nublado. Bueno, pero ve nublado, tranquila, vea nublado todo. ¿Se tildó? ¿Se tildó? Para mí está rematando el chiste, ojo. Vamos, papu. ¿Dónde está, papucho? Casados con hijos, llega al Teatro Gran Rex. Estreno el 5 de enero. Entradas ya disponibles en Ticketek. Una reunión que tiene todo lo necesario para que nadie se la quiera perder. Mi mamá me cuenta que mi papá biológico no era mi papá. Novela al mínimo. Yo hice un chiste en las redes sociales que también le cuento a usted, señor. Dijo señor. Estamos bien. Tiene más rock que todos nosotros juntos. Y de repente aparecía Gila. Yo me escapé del dolor. Hoy nos visitan Juan Pablo Sorín, Néstor Ortigosa, Osvaldo Santoro, Majo Martino, Martina Stuart Usher. Hoy, PH, podemos hablar con Andy a las 10 y cuarto de la noche por Telefe. Cuando comes un yogur, la Serenísima Clásico con frutillas, estás haciendo mucho más que eso. Estás ayudando al desarrollo de pequeños productores de Chaco y de la región. Guardianes del origen de un sabor bien nuestro. Tan nuestro como los doraznos de Mendoza y los arándanos de Entre Ríos. La Serenísima Clásico con frutas regionales. Yogures con acento argentino. Este domingo, en Gran Hermano, llega una nueva gala de eliminación. Todos desconfían de todos. No quiero que me mientas y no nos vamos a enojar. Nadie sabe qué pasará a partir de ahora. ¿Te querés morir, pedazo de careta? ¿Quién querés que abandone la casa? Escanea el código QR o envías PH al 999 Agustín Mora. Walter Juan. Este domingo, Gran Hermano, gala de eliminación en vivo con Santiago del Moro a las 10 y cuarto de la noche. Por TNF. Mirá, Gran Hermano en vivo, las 24 horas gratis en el canal 141 de Pluto TV. Volvió el auténtico Black Friday de Hiper Chango Más, Chango Más y Punto Mayorista. Hasta el 17 de noviembre, aprovecha 3x2 en todas las pastas secas, todos los quesos y fiambres feteados. 2x1 en todos los pañales con tu club. Y no te pierdas el 50% de descuento, más 18 cuotas sin interés en todos los colchones. Vení al auténtico Black Friday de Hiper Chango Más, Chango Más y Punto Mayorista. También en MásOnline.com.ar Ahora podés tomar café y vino sin preocuparte por las manchas. Porque el poder blancador de la nueva Colgate Luminous White Lovers remueve hasta las manchas más difíciles como las de café y vino. Nueva Colgate Luminous White Lovers. Tu sonrisa, tus reglas. En 15 minutos vencés al dolor con la liberación inmediata de Tafirol Forte. El Forte de Tafirol, el analgésico número 1. Tu cuerpo siente un nuevo movimiento. Nuevo Ratizalil CBD. La primera crema con canabidiol aprobada en Argentina. Todas las propiedades del canabidiol de alta pureza, concentradas. Textura para fricción. Alto rendimiento. Efecto frío calor intenso. Llegó Ratizalil CBD. Encontralo en todas las farmacias del país. ¿Cansados con hijos? Llega al Teatro Gran Reyes. Entreno el 5 de enero. Entradas ya disponibles en Tiquetech. Clientes BBVA, tres cuotas sin interés. Yo no sé mañana. Si estaremos juntos. Si se acaba el mundo. Yo no sé mañana. ¿Quién va a estar aquí? ¿Cuánto te preocupa el acné? No, no me molesta mucho. Igual, si me saco una foto, le pongo un poco de filtro. Yo tengo problemas de acné. Chicos, hoy quiero hablarles del nuevo adermicina antiacné. El primer tratamiento tópico con Adapaleno en venta libre. Sí, yo obvio que probaría. Mi hija todos los días me trae algo nuevo. El Adapaleno trata el acné desde la profundidad del poro, disminuyendo la formación de puntos negros y granitos. ¿Me la puedo llevar? Se aplica una vez por día y siempre de noche. Nuevo adermicina antiacné. No vas a la Dix edición limitada a sabor barbacoa. Con solo abrirlas, se te hace salsa la boca. Lomecambi Therapy presenta una novedosa forma de cuidar la salud de tu higiene íntima. En espuma, su delicada textura liviana y suave te brinda un cuidado más cómodo y fácil de usar. Todos los días. Sugiero adoptarlo como un hábito de higiene. Equilibra el pH natural y te mantiene fresca todo el día. ¿Y vos? ¿Empezaste a cuidarte? Nuevo Lomecambi Therapy. Protección e higiene todos los días. Kini Más Mil Millones presenta los Mil Actings de Marlen. Mil millones de pesos más. Te lo digo yo. Kini Más Mil Millones de pesos. Sortea el 20 de noviembre y sale sí o sí. Kini Más Mil Millones. Ya podés jugarlo. El paso del tiempo nos afecta a todas. Podemos sentir como nuestra piel, el pelo y las uñas pierden elasticidad, brillo y firmeza. Simple colágeno con Nutra Complex ayuda a nutrirlos para que estén sanos y radiantes por fuera y por dentro. Su más simple a tu rutina diaria. Bueno chicos, ya sabemos que hay temas que creeran polémica. Así que mejor no hablemos ni de política, ni de religión, ni de veganismo, ni de lenguaje inclusivo, ni de fútbol, ni de gustos musicales, ni de machismo, ni de feminismo, ni de vacunas. ¿Y si hablamos de unión y hablamos de todo? Que haya charlas, que haya discusiones, que haya respeto, que haya unión. ¿Todas las bebidas con alcohol producen el mismo efecto en el organismo? ¿Verdad o mito? Es verdad. El efecto no está determinado por el tipo de bebida, sino por la cantidad que consumas. Una medida estándar contienen la misma cantidad de alcohol puro y producen el mismo efecto en el cuerpo. Por eso, se recomienda moderar la cantidad, sin importar el tipo de bebida. La gravedad es algo que nos da miedo a todas, sobre todo por su efecto en el rostro. Porque llega un momento en que aparecen las arugas gravitacionales. Cicatricure Gold Lift revierte las arugas gravitacionales que envejecen la expresión. Su fórmula con péptidos con oro, calcio y silicio ayudan a conservar la suavidad y la luminosidad de tu piel. Cicatricure Gold Lift, el hallazgo científico que puede cambiar visiblemente la edad de tu piel. Encontrá la edición especial de oro en el nuevo kit de firmeza facial. Un tratamiento exclusivo de Cicatricure Gold Lift. En La Serenísima estamos orgullosos de ser la primera empresa láctea en obtener la certificación IRAN Bienestar Animal. Un reconocimiento a nuestro compromiso y al de los productores, que nos motiva a seguir mejorando. Porque las vacas bien cuidadas dan la mejor leche. Compromiso La Serenísima Bienestar Animal. La calidad de siempre. Del viernes al domingo día sofre en disco. Tres por dos en vinos finos. Cuatro por tres en leches larga vida. 80% de descuento en la segunda unidad de marcas de cervezas y capilares. 40% de descuento en chocolates. Encontrá estas y otras ofertas también en disco.com.ar. Te amo. Anda y divertite. Me llamo Pablo. ¿Y vos? Daniela, ¿acabás de entrar en la escuela? Sí. ¡Qué bien! Si hay fiebre, tú estás firol. Tú estás firol, tú estás firol. Si huele, tú estás firol. Tú estás firol, tú estás firol. Es rápido, tú estás firol. Tú estás firol, tú estás firol. Te alivia tú estás firol. Tú estás firol, tú estás firol. Fiebre, dolor de cabeza, de garganta. Aliviale con Tafirol, el analgésico número uno de la Argentina. Solo tu Tafirol es tu Tafirol. Una mañana me levanté con la rodilla un poco dura y decidí no ir a tenis. Cinco años pasaron sin que toque una raqueta. Pero Infiltrex me dio la seguridad para animarme y volver a jugar. Llegó Infiltrex, nutrición para tus articulaciones. Colágeno tipo 2, que ayuda a proteger el cartílago. Y curcumina, que ayuda a disminuir el dolor. Con la ayuda de Infiltrex, volví a moverme. Nuevo Infiltrex, volví a moverte. ¡Casados con hijos! ¡Llega al Teatro Gran Rex! ¡Estreno el 5 de enero! Entradas ya disponibles en Tique Tech. Clientes BBVA, tres cuotas sin interés. En la previa, ellos son los primeros que se divierten. Me voy a poner una flor, ¿no?, en la cabeza, porque estoy muy insulsa. Estoy como beige. No, no, no. Pongo una florcita acá. No, no. No, 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 no. Digan algo. Te queda linda la florcita, flor. Viste que mejor levanta, levanta. Sí, levanta, levanta. Bueno. Veo nublado, ahí veo nublado. Yo también veo nublado. Bueno, pero ve nublado, tranquila. Vea nublado todo. Vea nublado todo. ¿Se tildó? ¡Veo nublado! Para mí está rematando el chiste, ojo, ¿eh? ¡Vamos, papu! ¿Dónde está, papucho? ¡Casados con hijos! ¡Llega al Teatro Gran Rex! ¡Estreno el 5 de enero! Entradas ya disponibles en Tique Tech. Por favor, que sea un franco tirador que me eligió a mí como un blanco que me... ¡Pum! ¡Pum! ¡Los queremos! ¡Nosotros no! ¡Pi, pi, pi! ¡A romper la mesa! En la previa, ellos son los primeros que se divierten. Me voy a poner una flor, ¿no? En la cabeza, porque estoy muy insulsa. Estoy como beige. No, no, no. Te pongo una florcita acá. ¡Pum! ¡Digan alto! Me quedan lindas las florcitas, Flor. Viste que mejor levanta, levanta. Sí, levanta, levanta. Bueno. Veo nublado. Ahí veo nublado. Yo también veo nublado. Bueno, pero ve nublado, tranquila. Vean nublado todo. Vean nublado. ¿Se tindó? ¡Dilá, te mire! Para mí está rematando el chiste, ojo, ¿eh? ¡Vamos, papu! ¿Dónde está, papucho? Casados con hijos, llega al Teatro Gran Rex. Estreno el 5 de enero. Entradas ya disponibles en Tiquete. Todavía no compraste Cyber Week en Somier Center. Ahora también en sucursales. 70% off y hasta 18 cuotas sin interés en colchones, somieres y divanes. Y además, 2x1 en almohadas. ¡Comprá ya! Tenemos envíos gratis. Somier Center, un lugar las mejores marcas. Llega el último programa de la temporada. ¿Te está bailando? Un programa a pura diversión. Hoy, hoy estallamos del humor, ¿eh? Con Iván y el Rosco. Sin preámbulo, de lleno a juez. Este domingo juegan con nosotros Sofía, Fucú y Jiménez. Lizardo Ponce, Campa, Rocío Marengo. Este domingo, pasapalabra, último programa a las 8 y 45 de la noche por Telefe. En la Serenísima, estamos orgullosos de ser la primera empresa láctea en obtener la certificación IRAM Bienestar Animal. Un reconocimiento a nuestro compromiso y al de los productores, que nos motiva a seguir mejorando. Porque las vacas bien cuidadas dan la mejor leche. Compromiso la Serenísima Bienestar Animal. La calidad de siempre. Muy pronto por el Mundo Mundial. Por Telefe. Esta victoria me va a volver loca. Siento que me estalla la cabeza. Paola, que no te estalle la cabeza. Tomate un Tafirol Migra. Tafirol Migra tiene una triple fórmula para aliviar el dolor, ampliar la acción energésica y potenciar el efecto. Que no te estalle la cabeza. Tafirol Migra, alivia más que un simple dolor de cabeza. Chicos, quiero que me cuenten cómo tratan ustedes el acné. Yo lo trato bien, él me trata mal a mí. Yo empecé a usar adermicina antiacné. Está muy bien, adermicina antiacné tiene adapaleno. Es un retinoide que usamos los dermatólogos para evitar que se obstruyan los poros y se formen las lesiones. No me quiero ilusionar, pero llevan dos semanas y algún caminecito ya noté. El tratamiento dura de cuatro a ocho semanas. Tengan paciencia, los resultados llegan, chicos. Cualquier duda pueden ver tutoriales en adermicina.com. Si tu piel hablará, me diría adermicina. ¿Casados con hijos? Llega al Teatro Gran Reyes. Estreno el 5 de enero. Entradas ya disponibles en Tiquetech. Clientes BBVA, tres cuotas sin interés. Tu cuerpo siente un nuevo movimiento. Nuevo Ratizalil CBD. La primera crema con canabidiol aprobada en Argentina. Todas las propiedades del canabidiol de alta pureza, concentradas. Textura para fricción. Alto rendimiento. Efecto frío calor intenso. Llegó Ratizalil CBD. Encontralo en todas las farmacias del país. ¿Qué tiene que ver un aspirador a robot con los productos BC? Un día Roberto se despertó y se quiso dar un permitido con una riquísima tostada, pero mientras la disfrutaba se sorprendió con que la mermelada era bajas calorías. Así que dijo, si no cuenta como permitido, al sándwich le pongo una buena mayonesa. Pero también era bajas calorías. Fue por todo y se cucharía un tremendo postre de dulce de leche que increíblemente era bajas calorías. Así que se permitió lo que hace tanto se quería permitir. No barrer más en toda su vida. Lo mejor que una marca bajas calorías puede hacer es ser tan rica que no se note que es bajas calorías. BC. Del viernes al domingo día sofre en disco. 3x2 en vinos finos. 4x3 en leches larga vida. 80% de descuento en la segunda unidad de marcas de cervezas y capilares. 40% de descuento en chocolates. Encontrá estas y otras ofertas también en disco.com.ar. Y una Saladix edición limitada a sabor barbacoa. Con solo abrirlas. Se te hace salsa a la boca. ¿Querés subirle el tono a tu piel? Me encantaría. Pero no tengo tiempo para tomar sol. Obvio. Todo te queda mejor con un buen bronceado. Probá con Vagovit bronceado progresivo y logra un tono parejo y natural en cuerpo y cara. Con su nuevo aplicador en spray llegas a las partes más difíciles. Vos misma graduás tu nivel de color y además te hidrata por 24 horas. Es espectacular. No me deja la piel naranja. Descubrí Vagovit bronceado progresivo. Ya cargué el código. Con la promo Copadísimos de la Serenísima. Cargando el código de los productos en copadísimos.com.ar. Te puedes ganar un Smart TV de 50 pulgadas y un sillón todas las semanas. Además premios de 10.000 pesos todos los días. ¿Qué digo gol? Recontra golazo de la Serenísima. Llegó la nueva lavandina en gel Odex. Que gracias a su tecnología es más práctica y elimina el 99,9% de las bacterias. La marca de siempre. Limpia y desinfecta como nunca. Cuida a tu casa y protege a tu familia con la desinfección única de Odex. ¿Pero qué son? ¿Mosquitos o aviones? ¡Mamá! ¡Rajita, caladrín! ¿Qué te pasó, mi amor? Me tocó un mosquito gigante. Mira cómo te comieron el brazo. Por suerte, existe caladrín. Su fórmula elimina la picazón y el ardor de inmediato. Su acción antialérgica y antiinflamatoria es altamente efectiva en picaduras, quemaduras y erupciones. Caladrín. La caricia que alivia. Todos sabemos lo difícil que es controlar el hambre cuando te empiezas a cuidar en las comidas. Simple Saciety Plus aporta nutrientes esenciales de origen natural que ayudan a mejorar tus hábitos saludables y así cuidar tu peso corporal. Su más simple a tu rutina diaria. En el proceso digestivo, cada gota de patalgina cuenta. El alcoholaturo de alcaucil se obtiene de la maceración de sus hojas en alcohol. Su efecto colerético y colagogo estimula la función del hígado, facilitando la digestión. Lo mismo pasa con el alcoholaturo de zanahoria, que junto a la boldina y al mentol ayuda a que los alimentos no nos caigan pesados. A mí me gusta agregarle soda y limón. ¿A vos? Con hepatalgina, sentite siempre bien. Nuestro mundo necesita menos plástico y más belleza. Hoy Tío Nacho quiere poner a brillar al mundo tanto como a tu pelo. Por eso, nuestras botellas y tapas están hechas con material 100% reciclado y compensamos nuestra huella de carbono. Con Tío Nacho no solo podés combatir la caída, reducir el daño, aumentar el volumen y aclarar tu cabello. También podés proteger el planeta. Tío Nacho, para un pelo y un planeta realmente saludables. En la Serenísima queremos hablarte de la calidad de nuestra leche. Pero, desde más atrás. Más, más, un poquito más. Ahí, para. Desde ese preciso momento. Porque estamos orgullosos de ser la primera empresa láctea en obtener la certificación IRAN Bienestar Animal. Un reconocimiento a nuestro compromiso y al de los productores. Que nos motiva a seguir mejorando para que estén bien cuidadas y con buena salud. Que estén bien alimentadas y que tengan un ambiente confortable. Porque las vacas bien cuidadas dan la mejor leche. Compromiso la Serenísima Bienestar Animal. La calidad de siempre. Hay dolores que no sabemos de dónde vienen. No, me tiró. No puedo más. Vamos en Bondi. Los famosos no viajan en Bondi. Bueno, los famosos tampoco empujan autos. Lo que sí sabemos es con qué se van. Anaflex Plus alivia rápidamente los dolores de todos los días. ¿Son inevitables las cicatrices? ¿Es mala una cicatriz que te salvó la vida? ¿O es esa cicatriz que te dio personalidad? Toda cicatriz tiene dos partes. En Cicatricure entendimos que desvanecerlas de la piel parece ser la más fácil. Superar lo que te marca en este camino llamado vida es lo difícil. En eso llevamos 20 años acompañándote. Y es solo el principio. Cicatricure. Casados con hijos, llega el Teatro Grand Rex. Estreno el 5 de enero. Entradas ya disponibles en Ticetech. Clientes BBVA, tres cuotas sin interés. En la previa, ellos son los primeros que se divierten. Me voy a poner una flor, ¿no? en la cabeza porque estoy muy insulsa. Estoy como beige. No, ¿verdad? No, no. Pongo una florcita acá. Digan algo. Te queda linda la florcita, flor. Viste que mejor levanta, levanta. Sí, levanta, levanta. Bueno. Veo nublado. Ahí veo nublado. Yo también veo nublado. Bueno, pero ve nublado, tranquila. Vean nublado todo. Vean nublado. ¿Se tildó? Para mí está rematando el chiste, ojo, ¿eh? Vamos, papu. ¿Dónde está, papucho? Casados con hijos, llega el Teatro Grand Rex. Entreno el 5 de enero. Entradas ya disponibles en Ticetech. Bueno, se baila. No creo que hagan esto las gordas, que si te voces y hacen esto las gordas, se te imaginan, pero se mueren todos. No, seguramente... Pero se ve que esta gimnasia, el este, lo hicieron todas juntas. ¿Y qué sucedió? Lo que tenía que suceder. Bum, 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 bum.